A pesar de toda la tecnología de la que el mundo dispone actualmente, no se puede predecir cuándo y dónde va a haber un terremoto. Sin embargo, algunas personas afirman que los animales se comportan de manera inusual antes de un sismo de gran magnitud. Los animales aparentemente sienten el peligro de los sismos con horas de anticipación. Desde hace muchos siglos los humanos han observado cambios en la naturaleza antes de los sismos y obviamente una serie de comportamientos inusuales en los animales. Cuando golpea un terremoto, diferentes vibraciones viajan a través del suelo a diferentes velocidades, pero algunos animales pueden ser capaces de detectar estas vibraciones antes de que las perciban los humanos y antes de que ocurra lo inesperado. A continuación veremos los comportamientos inusuales de varios animales antes de que se generen devastadores terremotos. Terremoto de magnitud 7,3 en Wallian City, Taiwán, el 3 de abril de 2024. Teengo menos que la zona a también develops en las de intensidad, pero también se pierde las que no sean totalmente pe Action Verde y америкuaje principalmente a grandes personas, y ambiguamente también. Lo que hemos включado en el área headquarters lies concretamente en el unismo, No, no, no. 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 Terremoto de magnitud 7,6 en Japón, el 1 de enero del 2024. Terremoto de magnitud 7,6 en México, el 23 de junio de 2020. No, 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 no. Si te pareció relevante la información, no, 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 no. No, 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 no. ¡Gracias!